¡Vamos fuerte! Buenas noches Buenas noches, Marqueteatro Qué gusto, te cansas bien Cabrón, en la presentación Hay que hacer ejercicio de vez en cuando Se te dijo el del bastón Oigan, qué gusto estar Qué bueno que llegaron a pesar de la lluvia ¿Les tocó desmadre? ¿Vienen mojados? Sí Como en tu show de Estados Unidos, ¿no? Que venían mojados Vienen muchos mojados ¿Sí conocen a Estados Unidos? Es muy bonito ¿Qué conoces a Estados Unidos? Ay, hijos de perra Tantos deportados tenemos Sí Sí, tenemos visa Y rodilla, dice otro Y rodilla Tenemos visa y rodilla ¿Qué preferías tener visa o rodilla? Híjole O sea, de la rodilla ya te acostumbraste La visa te sigue doliendo Sí, güey Pero no te duele la visa en la noche Cuando hace frío Sí, no sé No sé De que Cuando juegue con mi hija Me va a doler más la visa Me va a doler más la visa o la rodilla Las dos, ¿verdad? Mireja, no había pensado en eso, güey Que si no te la dan ¿Cómo la vas a llevar a Disneylandia? Pues su mamá sí tiene Su papá Su papá sí tiene Su papá sí tiene que la lleve Sí estaría culero, güey ¿Qué? ¿Que su papá la lleve? No, Peñego Que no fuera tu hija No, pues fíjate que justo hoy Eso les quería contar, güey Hoy no se va a alcanzar a ver ya casi Pero hoy fui a registrar Junto con Adri A la niña Ya la registramos, güey Bueno, ya Legalmente es tu hija Así que chinga tu madre Tú el que hizo el chiste Porque ya afirmé Que esta niña es mía Güey Yo pensé que sí Así que chinga tu madre Padre de mi hija Que chinga tu madre el otro, güey ¿Eh? Ya la registré yo Sí, tenía que ser en putiza, güey Sí, esa es Como canción, ¿no? Así de que ya la registré yo primero Sí, güey Como nombre artístico, güey ¿Sabes? Así como De que Como los payamúsicos pendejos Que les chingaron Son los payarockers, güey Saludo a los payarockers Que cada episodio lo ven Saludo a los payarockers Que no son los payamúsicos Pero sí, registraron antes Antes el nombre que ellos Pero sí Ya fuimos, güey Y Fíjate que no me había dado cuenta Que esta es una de las firmas Más determinantes de mi vida Y es Como la más sencilla En cuanto a trámite Que he hecho en la vida, güey O sea, porque He recibido paquetes Y he firmado así De huevos Y soy yo Dérmelo, güey Sí, ya cuando te dicen Usted se va a hacer cargo Para siempre de esta niña Y firmas y dices Ah, su puta madre, güey Esta firma es de las de adeberas Esta sí Te hace como Hacerte responsable Porque ya aparece ahí Padre Este culero, güey O sea, es Esta frontera Que acabo de cruzar La llamo El papá del chaparro, güey ¿Sabes? Ya fui mejor Que el papá del chaparro Ya fui a registrarla Ya voy mejor, güey Güey, pero O sea, es que está Está chido ¿Pero a quién llevaste testigos? Fíjate que ya no los piden ¿Ya no piden testigos? Ya no los piden Pero iba La mamá de Adri Y la abuelita de Adri Pero a mí se me hace muy pendejo Es como si te hubieran visto Cuando estabas cogiendo Y viniéndote, ¿no? No, sí, señor Pues yo vi Yo vi cuando se vino ¿Qué te hace pensar Que no hay testigos, güey? Así de que En un cuarto oscuro, güey Así de Testigos No, este Sí O sea, tu hija puede ver esto, güey Que se procreó en un cuarto oscuro, güey ¿Qué onda, mija? ¿Cómo estás? ¿Qué haces viendo esto? ¿Qué haces? Se te habló Se te dijo De seguro De seguro estoy bien borracho Dormido, ¿eh? Ya apaga esto Te voy a dar unos putazos Ahorita que me despierte Ahorita que me despierte No, pues claro que no No le voy a pegar a mi hija, güey No, no, no Y tu hija diciendo No, mames Trae la misma cobija Que ahorita Pero no es una cobija, mija Aplaudan Si van a aplaudir, chinga Aquí se viene a divertir Aquí se viene a aplaudir Pero se les cobra barato Salvo a los de las primeras filas, ¿no? Que pagan 500, ¿no? ¿Las tres primeras? Las dos primeras filas Las dos primeras filas Pagan 500 Sí, pero ¿300? ¿A las tres primeras filas? ¿A las tres primeras pagan 500? ¿Por qué tú? Pásate Pues pásate, güey No seas pendejo Tenemos que entrevistar hoy ¿Con quién vienes? Ah, pues es un caballero de los antes ¿Qué es de ti? ¿Qué es de ti? ¿Es tu novia? ¿Y por qué la quieres lejos o qué? ¿En serio sí pagaron 500? ¿Y qué haces hasta atrás? Llegaste bien tarde Ah, valió verga Lo que chingue Y fíjate que uno de estos hijos De su puta madre Pagó 300 pesos Y te chingó el lugar Y la cita No, 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 no Hasta no ver quién es el culero Y esos güeyes Somos nosotros, somos nosotros A huevo Que chingue su madre Y esos güeyes A huevo, fui yo Mira, enfócalos ahí, güero Es ese ahí al lado de ti Somos nosotros, a huevo Que chingue su madre El que llega tarde No No, pero ese güey Puede ser del Islam, ¿no? Vete a la verga Sí, no Ahí quédate No, pontele al pedo Ese güey No, es que sabes que Pero sí sobran dos lugares Uno hasta el extremo derecho Y uno hasta el extremo izquierdo Si se recorrieran Si la gente fuera chida Se recorrería un lugar No, no mames Va a pasar lo de que Quedan brincados aquí Se arruina la toma Sí No, pues ahí estás bien, ¿no? Ya no lo hagas de pedo Ya, ¿para qué llegas tarde, güey? Ya, venga la verga También tú Ya, ni pedo, güey Yo también Seguramente alguna vez Escuchaste la cotorrisa Pues mira, fíjate Ah, eso tienes Eso tienes por ojete, güey Saludos a mi amigo Es Lobo y Ricardo Ah, qué fácil Inventar madres Y luego decir Saludos a mi amigo Es Lobo y Ricardo ¿Sabes? Piche puta Saludos a Iván Saludos a Iván Saludos a Iván Saludos a Iván Piche Solín Me mama los huevos Saludos al Solín Saludos al Solín Piche Gomis Nada más tienes un huevo Saludos al Gomis Saludos a Iván Saludos cojo feliz Chinga tu madre ¿Lo hiciste al revés? Ese se fue al revés Puto gordo Saludos a ti Robert Ya no voy a decir nada Espera Vamos a hacer los listones ¿Sabes de una vez? ¿Qué te parece ahorita Que andamos listeros? Ajá, vamos a hacerlos Porque es el tiempo apremia Y vamos a soltar Ya no quieres decir nada De que registré a mi hija ¿Tú alguna vez has firmado algo? O sea, te das cuenta De que te hacen responsable De esa Por eso hay cartas responsivas Y todo Por ejemplo Si un perro muerde Si un perro que tienes tú Muerde a un niño O algo así Si tienes que ir a pagar Los daños Y ese pedo, ¿no? O sea, si es como Hacerte cargo Entonces si mi niña Muerde a un niño También ya tengo que Si muerde un perro Si muerde un perro Oye, desfigura un perro Si hija mordió un perro Desfigura un perro Güey Eso es uno de los peores miedos Tener un hijo Y que te lo desfigure un perro También mío También mío No mames ¿Qué va a pasar? ¿Va a venir a hacer stand-up Aquí llamándose Quetzal? Sí Como que los niños A los pitbulls y al fuego Les cagan, ¿no? O sea, como que dicen A desfigurar niños Sí Sí, no desfiguren niños Si Si Tú que nos estás viendo Eres fuego O un pitbull No desfigures niños O sea, los niños son Bonitos Ya, a la edad del cojo Ya Ya, sí, ya Si me quemo a esta edad Ya me lo merecía, güey Pero los niños Más, hijo de perra Más O sea, más quemado En No de mi pielecita Sino ya, bien Modo Quetzal Modo Modo Quetzal Modo llamas a mí, güey Aplicando el modo Quetzal Antoche humana Sí, güey ¿Tú crees que el Quetzal en la carne asada Diga Alguien sabe prender el El fuego Y el Quetzal Déjame a mí, güey Que sea No, no, no Unas maruchas No, Quetzal Déjalo Así No te preocupes Sí Bueno Vamos con los listones Porque me caga Estarme burlando De el Quetzal Porque ya Se le dio mucha publicidad Ya Todo Todo el mundo ya habla De Quetzal Ya se le hizo bien famoso Se le regalaron unos tenis Y ese güey Ni siquiera es como Tío Robert ¿Cómo amaneciste? Nada La neta Che Quetzal O sea Quiero ver Quetzal Hijo de tu puta madre Que cuando veas este programa Al día siguiente Buenos días Tío Robert ¿Cómo amaneciste? Yo les aviso En Pur de Patos 11 Si me habló el culero Nuevos refranes Tío Robert Estaba pensando Que se necesitan nuevos refranes Para explicar nuevas vivencias Ya como que paramos El crecimiento cultural A través de los refranes Y o dichos Y creo que es buen momento De tomar unos nuevos ¿No? O sea Por ejemplo Diputades vemos Chupadas en Twitter No sabemos ¿Sabes? ¿Qué? Mira hablando Imagínate Imagínate Que dejaran de tarea Hacían los morritos Así de Bueno de tarea En el libro de texto Que diga De tarea Tienes que revisar ¿Qué está haciendo Tu diputado plurinominal? Plantilla X No sé qué Y vas y dices Ah su puta madre No les va a gustar Lo que traje de tarea A la maestra Y mira yo que la diputada Había dicho Estoy sacando lo mejor De cada mexicano Pero se dedica a la prostitución Sí pero tranquilo Ya estás casado O sea Sí estoy casado Pero Estoy casado Estoy casado A ver Solo pregunté Ni siquiera Solo pregunté ¿Qué tan caro Cobre Sí Cuánto cuesta Porque O sea Sí estaría bien Que por primera vez Sea un ciudadano El que se coja Un diputado O diputada ¿No? Para que vean ¿Qué se hace eso? Cogerte un político Así de Ah venga Tres millones Cuatrocientos A uno Gol Gol Siento Cojosidoso A ver ¿Tú tienes uno? Sí mira También Relacionado con gente trans Uno Uno nuevo ¿No? Que diga Siempre agarro buena nacha Aunque sea macha ¿Cómo? Ponerlo en una combi Güey Así de Siempre agarro buena nacha Aunque sea macha Sí yo no me quedo Más sabe El diablo por Checo Que por Paco Así me salió uno ¿Tú crees? El diablo sí Así le dicen a un amigo A ver ahí te va otra No hay Alfredo Adame Que dure cien madrizas Padre ausente Morra caliente Por eso ya fui a registrar Vagina llena Corazón contento Activista de Twitter Oscuridad de su casa No por chupar tres pitos Ya te dice Enrique Martín No te pongas loco En los baños del Woco Si le dobla la edad No tiene edad Ahí te va este Mira Tonto no es el que usa La banqueta de asiento Sino que de su trabajo Da el 30% Uno que se me ocurrió Si sabes no que te viene el Erwin Te cobra a ti pendejo El Erwin también A ver Este lo hice solo yo Pensando en que Queremos intentar listones Que uno solito Se lo aviente todo ¿Va? A ver Yo hice este solito Cosas que puedes decir En un podcast Y en un bar gay Una vez vino Badía Y el cojo Una vez vino el cojo Una vez nos regañó Hugo Blanquet ¿No? Este Tres veces vino el cojo Cosas que puedes decir En un podcast Y en un bar gay El cojo ya vino Tres veces No podemos invitar A Mau Nieto Las chichis a veces Son falsas Cosas que puedes decir En un podcast Y en un bar gay Las chichis a veces Son falsas Y Anónimo porfa Es algo que puedes decir Países Países A los que Les podrías cambiar El nombre por una película ¿No? Por el nombre de una película Por el nombre de una película Por ejemplo Somalia Los Juegos del Hambre Ucrania Huye Venezuela Quisiera ser millonario Salvador y Honduras Vecinos invasores Pero ya fuimos a El Salvador Wey Son bien chidos Saludos Saludos a El Salvador A ver ¿Tienes otro? Sí España El origen Estados Unidos Déjame entrar Chile Chile Siempre a tu lado Como si fuera La primera vez Rápido y furioso Chile Rápido y furioso Ya pero Rory tenía una A ver Rory 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 Es que esta persona No tiene miedo O sea ¿Qué va a pasar? ¿Le van a quitar el sexo? Nada O sea No lo pueden chatajear Con nada ¿De qué te van a acusar? Sí wey O sea Ese wey es virgen Puede hacer lo que quiera O sea Puede insultar a quien sea Este No Ya no hay que hacer esos chistes ¿No? Ya que no Lo editamos Pues hay que editarlo Lo bueno es que este sale En tu canal Así que A ver Pásenme el diccionario Por favor Échate el diccionario Y el aplauso a la sección El diccionario Viste lo hice como el anecdotario Los agarré en la pendeja Los de adentro Eso Dime Dime una letra Rápido Z Z Z Ya cayó Z wey A ver Z Sofilia Sofilia Cayó Sofilia Tío Robert Sofilia Sofilia Tío Robert ¿Alguna vez has visto Una cabra muy bonita Que dices Esta cabra que trae Wey Sí wey Una gallina Que dices Ahora Que chula Un gato ¿Alguna vez has visto Un gato que dice Que gato tan bonito Wey Hay gatos sexys Hay gatos sexys Los que traiga Tú vela ¿no? Esos son sexys Pues sí Como que Ah gracias A ver A qué hora Voy a leer Voy a leer Que decían En Sofilia Ya que es tu canal Ah pero Z Z ya Fue la semana pasada Ah ya ¿Quieres que Que hablo de Dijeras C Dijeron C Dijeron C Dice aquí C Es que está Está bien Perro cojos Y dos otra vez Caray Caray Denota enfado O extrañeza Ah caray Como si te Es lo que dirías ¿No? Si encontraras A Juan Gabriel Así Ah caray Pero nadie dice Caray No pues no Como dice Ah caray Ah caray Ah caracas Yo digo Ah caracas Ah caracas ¿Dónde dejé el celular Así? Ah caracas ¿Tú cómo dices? Yo digo Ah caray Ah chinga ¿Cómo se escribirá La onomatopaya? Porque también dices A la verga Pero es que no O sea No es lo mismo caray O sea La situación en la que Puedes usar caray Y a la verga No son la misma ¿Sabes? Caray es como para Como para ver Un arcoiris doble Y a la verga Es una putiza En el metro ¿Sabes? O sea Como que Entreguéis En el último vagón Del metro Arcoiris doble Sí Ah caray A la verga Hay cosas que son Las otras cosas Así Ah caray A la verga Sí O sea Si ves un arcoiris doble Dices Ah la verga Qué bonito Y si puedes decir Ah caray Qué bonito No Sí Sí cambia Tú por ejemplo A ver Tú señorita de rosa ¿Cómo dices? A caray ¿A caray? ¿No dices groserías? Sí ¿Sí? Cuando te extraña algo Muy cabrón O sea De que te saca de pedo No que te extraña Así de Ay me extraña Qué pendejo No Cuando algo A la madre A la madre Es una imaginación Se pasa a la rosalía Esta morra Pues no sé Yo creo que sí Sí estás bien loco Ya Sí Es un piche loco ¿Vienes con ese güey? Sí ¿Es tu esposo? Tranquilo 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 Quieto Quieto A ver No sabes Pendejo A ver ¿Desde cuántos están casados? Casi cuatro años ¿Ya tienen hijos? No ¿Por? Hay que disfrutarnos Hay que disfrutarnos primero Sí, claro ¿Está bien? No, no sé Dime tú También Sí, embarázate Está chido Está corto Se pone bueno Se pone bueno Sí ¿Todo bien? Mira Se pone chido Puedes ir a embarazar a una niña A registrar Sí editar Sí editar Sí editar Qué pendejo se vio, güey Me vi bien pendejo Ah, caray Ah, caray Ah, caray Y este corte Ah, caray Y esta edición A la verga Es Incompleto Pasa incompleto Es faul Uy, dijeron Uy, yo escuché Uy Nadie dijo Nadie dijo Nadie dijo Uy, iché gordo Puto Nadie dijo Uy, iché gordo Loco Oye, hay bien poquitas palabras con U, güey Sí Por eso nadie la dice, pendejo Ese güerita dijo Es llevado, güey Lo que me da risa es como si los ofendiera, güey No mames, ese pendejo Nadie dijo U, güey Hace lo que quiera, güey Bueno, a ver Díganme una palabra Dije palabra, pendejo Ukelele, güey Ukelele Ukelele Ulala Ujule Ujule Gracias, caray A la verga Untar 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 Sí Fíjate, me pasa mucho Nunca te ha pasado que le quieres poner mantequilla a un pan Y nada más desmadras el pan y la mantequilla no se queda en ningún lado O sea, nada más estás haciendo una bola de bolillo O sea, como de migajón Llena de un chingo de mantequilla Y dices, esto va a saber a culo, güey Tiene bien poquita mantequilla ¿Cómo le hacen para embarrarlo bien? ¿Se calienta la mantequilla primero? Y es más difícil con una pinche cajeta, güey Ah, te queda tantito cajeta en el cuchillo Y se lo va a limpiar en el pan Y se lleva el migajón Lleva el pinche pan Y de repente Valiendo verga, güey Y dices, no puedo volver a meter el cuchillo así a la cajeta Porque le quedan ahí los pinches panes, güey Mejor lo meto chupado Sí, no mames O sea, untar no es tan sencillo Fíjate que a veces Cuando estoy en la casa Trato de rifarme los desayunos Que digo, no, no mal, Adri Pues ande chinga todo el día Y me rifo los desayunos Y hago unas tortas chidas, güey La neta sí me rifo Pero lo que está mal O que me he dado cuenta Que sigo pendejo Aunque soy grande Es Que siempre pasa que La tapa del pan No me queda Con la que según yo era, güey Digo Chinga Pero si las acomodé en orden, güey Porque esta ya no le queda Como que ya Ya nunca embonan ¿Te han pasado esas tortas Que no es Su pan de arriba No es el mismo del de abajo? No, güey ¿No? No, es que no es mucha ciencia, güey Es que a veces sí A veces sí, ¿verdad? ¿Quién ha tenido ese problema? Dice el cojo Necesito gente que sí Nadie, güey Nadie, ¿eh? Dice el cojo Me pasa hasta con el pan bimbo, güey No embonan Pues no le das de mamada Y a veces no embonan, güey A veces sí Ya tienen mamadas, güey Sí Porque si agarras Mira El pan bimbo Como que va subiendo O sea, está así Y hay unas rebanadas Que van como de subida, güey Si cometes la pendejada De echarle La mayonesa de helado Que va creciendo Entonces te queda Te queda como Un sándwich Con un pan hacia afuera Así Ya no compres pan caduco En el metro, güey Es que te Verdad que sí te lo reacomodan, güey Yo dije Pues cuántas tapas Trae este pan, güey ¿Cómo se va a llamar esto? ¿El osito vivo Me ha agarrado A su pendejo? Pues ponle el nombre Que quieras Es tu canal Hitler Sí estaré bien Sí estaré bien cagado Sí estaré bien cagado, güey Que Que el osito vivo Te agarre a su pendejo Pues mira Yo creo que Si alguien ha consumido Osito vivo O sea Si jugamos a las apuestas, güey Sin caducar A lo mejor Sin caducar En gorda uno más A lo mejor No da cáncer A lo mejor Pone bien pinche Con el culo Bien chupado Pues ya De mal pequillas Ya voy a subir así Como la Como La exdiputada ¿Le has intentado Untar cosas a una chica? ¿Untar? Chantillín Es que mira Semen Quiero que Con un cuchillo así Vale madre Siempre se viene todo el cabello Cuando estamos Toda la piel No Es que mira Tío Robert Como ya soy Un señor Juntado Pasa que Si cuento algo Que no he vivido Con mi morro Va a decir Ah chinga Esa no soy yo Y entonces No sé si queremos eso Porque también Ve el programa Mi suegra Si queremos Si queremos Pagué 500 baros Para que me platicaran Bueno Si Si he embarrado Si he embarrado Un poco de Chantillín un día Chantillín Chantillín No está chido No no está chido Se pone muy pegostioso El pedo La verga La verga del güey Si la verga Se pone Nuestras vergas Hay pegadas Se pone bien feo Te pones bien pegostioso Ramiro Así Ya Ramiro Tú y tus mamadas Vamos a explorarnos Ya Ya vamos a bañarnos Ramiro Ya Ya somos señores Ramiro ¿Qué estamos haciendo? Ya vamos a vestir No mames Ramiro Qué mala combinación Parece un frappuccino Esa madre Ya vamos a vestirnos Güey ¿Qué hacemos aquí? Ya vamos a vestirnos Hoy registré a mi hija Güey Ya viste ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo vengo vestido Como un payaso Ya volví loco Sí Ya Ramiro Esta Yo acordándome de Ramiro Yo sí Yo digo que digan R por Ramiro A ver vamos a ver ¿Cuántos Ramiro? Ramiro famosos había Güey Si salen Ramiro Ramiro Cuay Ramiro Cuay Ramos Arispe Ramos Mejía Ramonear Ramírez Ramiro Rengo 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 Ah hijos de perra Sí voy a buscar Rengo A ver una última Para que nos vayamos A la siguiente sección ¿Otra vez qué? F K A Una con A Una con A Nadie dijo U Esta diccionario Tiene unas palabras Bien difíciles Apache 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 Duran 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 Tú pudiste tener avalancha Allí en Chimalhuacán No había Sí O sea la avalancha que teníamos Era como de basura Y decíamos ¡Avalancha! Y tenías que cerrar tu puerta Sí Del bordo de Socheca Otro deslave No era bien común caerse de la avalancha ¿Tú te caíste de la avalancha? Sí güey Me lastimé mi dedito Me chingué las rodillas No es culero Es culero caerse de la avalancha Supongo que más de la bici Pero también de la avalancha Es culero ¿Te has metido un macro Vergazo así en la bici O en la avalancha? Sabemos que en una cuatrimoto Pero en otra cosa Sí en avalancha Es que ahí es la tesila Donde yo vivía Yo sí vivía en las faldas del cerro Entonces sí las pichas Se había unas bajaditas De esas que se les apaga el carro en primera ¿No? Así que dices Hijo de perra Se me apagó el carro Qué pena que hasta dices Puta madre güey Freno de mano Es un desmadre De esas calles De hechas que ya están tan empinadas las calles Que ya ni siquiera hay banquetas Sino escaleras Sí Si ya se has visto Es la banqueta La banqueta son unas escaleras Las banquetas son unas escaleras Sí güey Que la casa de un vecino Le atraviesa así Medio cerro Así nada más Es una ventanita Y da a las escaleras su casa ¿No? Sí Y casi siempre ahí están Ponen una ventanita Y venden dulces bien culeros Yo no sé Cómo le hacen Las señales pobres Para conseguir Dulces tan culeros güey Hay unos dulces Que dicen ¿Y esto? No trae ni sellos güey O sea No Es que había unos baratos Que no eran culeros O sea Por ejemplo El cel soda Uff ¿Con cel soda No era de los baratos güey? Sí Sí Ese polvo es tóxico güey Todo el mundo lo sabe güey O sea Ese polvo da cáncer güey ¿Cuántas? ¿A las cuántas cel sodas Da cáncer güey? Una cien Yo creo güey Dice Mira mamá Me encanta poner mi cel soda En la rodilla Mis dragoncitos Así me los vacío ¿No sabes cuál me mamaba güey? ¿Cuál güey? El salim güey ¿Salim? ¿Qué es esa mamá De mi chilim y salim? ¿Nunca probaste el chilim y el salim güey? No güey Era una cosa mortal güey Yo estoy seguro que ahorita ya no dan permiso de venderla Era un sobrecito güey Con ácido güey O sea Era de que te lo echabas y era así ¡Ah! 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 Ah, está bien chido Sí güey Era sal con un ácido tipo limón güey El salim Salim Y el chilim Chile limón güey No mames Yo no sé cómo permitían vender esas mamás Había un polvito ya me acuerdo Un polvito del Del Seven Up No Sí ¿No? Un polvito Que picaba ¿Había polvito? ¿Sí? No, no, no El sal soda es el El anajado ¿No sabía uno que tenía como un tucancito que era así más altito? El picotico El picotico güey No mames ¿Cómo nos dejaron tragar eso güey? Sí Y no solo te comías el picotico que el polvo era tóxico Sino que chupabas la envoltura Hasta que se borraban güey Eso era lo tóxico de verdad O sea Hasta que masticabas O sea, llega un momento en el que le caía de tu baba Y empezaba a haber obstrucción Y ya no salía el picorrico güey ¿Cómo se llama? El picotico Picotico güey Picotico güey Y entonces decías No güey Todavía le queda un putazo así Pero nunca probaste el salim Hora de morder toda la bolsita güey No probaste el salim No güey Gracias a Dios no güey Hubo un tiempo que se puso de moda Hacías tus palomitas Porque antes no existía esa mamada de palomitas de microondas Hacías tus palomitas Hacías en tu olla güey Y le hacías chaca 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 Y le echaban salim güey Y chilinski Chilinski Y así se las comía la gente No mames Era una cosa Terrible güey Para los niños güey Terrible güey Todos tenemos gastritis por culpa suspecta Esos son los dulces güey Esos son los dulces Por ejemplo La paleta Tix Tix La que era de meterlo así En varios Como polvitos No mames güey Eso duele aquí De chuparlo Porque me digo Su puta madre güey ¿Por qué me hago esto güey? Es bien barato güey Nada más por eso lo hago güey Yo creo que cuando eres pobre Compras cualquier cosa que te haga sentir vivo ¿No güey? Esos polvos así Y ya después pasa las drogas güey Así de Ya no me siento vivo con el salim güey Necesito El siguiente paso güey La mota Dice Tener hijos este güey Ya no me llenan las paletas Tix Tix Voy a tener un hijo Para sentir fuerte güey Llega el momento que las rocaletas Ya no representan un reto Y dices Voy a tener un hijo Sí güey Había dulces que eran muy pasados de verga Sí la rocaleta Cuando decías Me voy a rifar Y te le metías todo a los hicos No me albureen Y Sí güey Así Y decías Ramiro Ramiro Tráete unas rocaletas No pendejo Que decías Ah Ah Y arrancaba el palo Y decías Me la va a comer toda así Sin sacarla Gracias por el audio Gracias por el audio Momentos en los que dices Me la van a comer toda Sin sacarla Pero sí güey O sea Ajá Y Y Lo llegaron a lograr a alguien Ya sin mamada Ya sin albur Tampoco Sí al chile sí verdad Allá por ahí uno dice que sí güey Sí Esos éramos los verdaderos hombres Y no nos ahogamos güey Así de que Nada más Está bien peligroso Como los niños pendejos Que con una Ay mejor ni digo Ah que tal que se me ahoga mi niña un día Sí pero eso es De las gelatinas O sea eso es lo que te va a importar Ay hija ya me hiciste cara como pendejo Como pendejos Nada más es una pinche gelatina En forma de dedo Así Esas gelatinas Estaban bien peligrosas Sí Sí eran bien peligrosas La verdad O sea el niño te decían Que no te comieras eso Y los pichos y jitomatitos De los arbustos güey Así de Y se antojaban güey Pues nada más Porque eran prohibidos O sea si estaban así como Rojitos rojitos Así de cómene Ah pero se veían sabrosos güey Sí 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 Pero esas madres Eran súper venenosas ¿no? Da cáncer Todo da cáncer ya Todo da cáncer Según tú güey Gritar desde el público Lo pendejo da cáncer ¿Cómo ves? No es cierto No es cierto güey Obesidad Cuando hiciera un programa Da obesidad Fíjate que sí parece Sí subí ya de peso Yo también güey Sí da obesidad Por eso traes tu COVID Sí güey La verdad es que Pues con el embarazo No he regresado A mi figura original Entonces Es para estar cómodo También yo güey Es para estar cómodo Sí güey No Sí te confías O sea si dices Nah ve cuánto ha asumido ella Yo con cinco arriba No voy mal Pero sí ya después Dices Ay Bajó más rápido que yo Ya va más Ya bajó más rápido Sí güey Como que no se me quitaron Tan rápido los kilos A mí cuando nació la niña Tranquilo Ya la llevaste a registrar ¿no? Ya Chingó su madre Así de que Soy su padre ¿Cómo ves? Sí O no Ante la ley Mira conmigo van a venir Así de Usted debe pensión alimenticia No se va a perder Sí Nah pero relájate O sea Venlo como un disfrute No como No hay pinche responsabilidad Que ya adquirí Y todo No sí De decir Güey Esta yo la hice ¿Cómo ven? ¿No? ¿O no? Es que no me dejan disfrutar nada Güey Güey Esta niña Yo la hice Con mucho amor ¿O no? Güey Esta la hice de misionero ¿O no? ¿O no? ¿Quién sabe? Sí Güey Como te sientas No te mientas Dijo No te mientas No te mientas Pero bueno ¿Te parece si hacemos unas interacciones con el público? Eh Pues El público O no No quiero ¿O no? ¿O no? ¿O no? Que pase A ver Hoy vamos a hacer una nueva interacción que se llama ¿Quién tiene el ano más bonito? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿A no? ¿A no? Y se levanta y dice Primero yo Voy primis Predico con el ejemplo Ah, yo tengo un ano precioso No, una cosa Es de familia Es de familia Pásale y te lo enseño A ver, no ¿Qué quieres hacer, cojito? Ah, es que a mí me mama mucho el El Del cojo Este El 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 cuadro de honor ¿Cómo se llama nuestra señorita? Eh No El Salón de la fama de los discapacitados Salón de la fama de los discapacitados Me gusta tanto que ni el nombre Hay un discapacitado esta noche Persona con discapacidad Aparte del cojo Aparte del cojo ¿Nadie más? ¿Nadie? ¿Qué está pasando, eh? Llovió Llovió Si no, es que llovió Y las sillas de ruedas No circulan a esta hora, güey Sí ¿Tú no eres discapacitado o no? ¿Discapacitado por aquí? ¿No? ¿Ninguno? ¿No? ¿No? ¿Y esas papás qué? No, traen chile, ¿no? No, a ver ¿O no? Mira, está mucho papo, ¿tá bien? ¿Cómo? ¿Cómo las Las exoservidoras de Tlalpan Que pueden tener chile? ¿O no? ¿Cómo sabes? ¿O no? ¿O no? No se sabe, güey ¿Qué pasó? ¿Nad más fuiste ahí a pepenar? ¿Nad más fui por una papita, güey? Sí, ya ves Estas vueltas de pepenar del tío Robert Son las que valen la pena, güey ¿No hay ningún discapacitado? No, no vino nadie, bueno ¿Qué te parece? Te propongo esta Nunca la hemos hecho con dos vatos El de haciendo amigos a dos desconocidos ¿Te parece? Para ver si sí se hacen compas Dos vatos Dos vatos Haciendo amigos a dos desconocidos Escoge dos Tráete dos A ver Uno que sea de los de 500 No, gracias Acá, ese güey ¿Tú eres fake? Ese güey Ese güey no, eh Mira Ese güey se ve muy cagado, güey Parece ratón, güey Pásale, güey Pásale Otro vato Ahora un pobre, un pobre Un pobre, un pobre No, este güey me cayó bien No se decía pobre Pásale Vamos ¿Te ayudo o qué? A la verga No mames Casi me sucias mis tenis Pásale, pásale Son dos desconocidos, ¿ya? Ya, mira Pásame los micros, Rory Y por favor Aquí, siéntense Y Rory 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 A ver Párate, huevona Pues sí, güey Te llamas Teodoro, ¿sí o no? Sí Te llamas Teodoro en serio Correcto No mames No, no mames ¿Cómo te llamas? Que te peguen bien el micro Pepe Péguense bien el micro Para que no se vean como pendejos, eh Pepe ¿Y tú cómo te llamas? Tú eres el poncho Arturo ¿Cómo? Arturo ¿Arturo? Sí Pensé que No, ah, mira El abrazón corto, güey Ya, ya Ya, ya Gracias Gracias, eso es todo Gracias, amigos Gracias, compas A ver, aviéntate un Yo solo puedo decir De nada Cántate tu rola, güey ¿No te la sabes? ¿No? Yo solo puedo decir Es que no trae poncho Sí No, no le voy a prestar mi poncho ¿Estás pendejo o qué? No, no No Sí les voy a pedir Que respetan a los de la banda Cuicillos Oye, sí parece que tocamos En una banda tú y yo, güey Parece que Que tú tocas acá El güiro O la de Y yo bailo y pido dinero Eh, algo de dinero Para Para No Tú eres la señora Que Que golpea Ah, chinga Soy su esposa Que trae un chamaco Aquí así Sí o no Sí Ponla a trabajar Ponme a trabajar Bueno Ya son amigos o qué Bueno Haciendo enemigos A dos amigos Dice que chingues a tu madre Por blanco ¿Cómo ves? A ver, a ver Vamos a ver si tienen cosas en común Grupo favorito Kings of Lear Kings of Lear Los reyes de León En inglés Grupo favorito Los Asks Hijo de la perra Los Asks Los Asks A ver, déjenme A ver Son bien Son bien Estereotípicos contigo Ah, mira Duhast 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 Así que aquí acabó El Dr. Simi Que les aventaron Ah, no mames Te quiero, puta Duhast Duhast No, sí Ah, metalero El pedo Con el pelo largo Y todo Pensé que era como De tu cultura Un pedacito De tu pueblo Ve, como vengo vestido Yo también, pendejo O sea, yo tengo mi cultura Cada quien tiene su cultura Tiene Huerta Menchú Ese güey no lo conoces Qué perra, güey Ese es el hijo de perra De ahí Ese es el hijo de perra, güey No te estás pasando de verga, güey ¿En qué prefieres Viajar, carro o caballo? Ay, carro y caballo ¿Tú? Carro Carro Me toca el caballo Ay, carro y caballo Ahí a los dos Ahí a los dos, güey No, no Era cualquiera de los dos Tú puedes elegir ¿Y a ti te gusta el metal? No, no, mucho Y qué chingas A tu madre, amigo Dice ¿A quién de los dos Les gusta el peyote? ¿A ti te gusta el peyote? ¿A ti? Sí Dice No, el que la vende No se mete El sapo El sapo Ok, a ver A ver, ¿cuánto tiempo aguantas En el sol, en la playa? Ahora sí Uno en el que quedes Como pendejo tú, güey Cinco horas Cinco horas Ay, no digas mamadas Tienes cara de que eres De esos pendejos Que se pone rosa Y está No es cierto, güey A ver Levántate en la playera A ver, encuérate A ver las nalgas A ver Todos se miden las nalgas, güey No, a ver ¿Sabes bailar cumbia? Sí Sí No, no sabes bailar cumbia No mames A ver Claro que sí sabe Sí sé Ah, detémelo Pensé que me estabas preguntando a mí, güey A ver, te van a enseñar Ahorita sí No sé si estás bailando con un güey O con mi tía Toña Desde aquí Desde donde estoy Desde donde estoy viendo, güey A ver Es que no sabe bailar conmigo A ver, güey Es patadita A ver, hazlo, hazlo Es patadita Cuidado, pedo Y luego la regresas para atrás Media patada Recorres Tal Y te acomodas Patada Atrás, atrás, atrás ¿Qué? Malita mi duda Fue fatal ¿Qué? Lo que me hizo ¿Qué pendejo va a llover? Ya llovió pendejos Bailé en la mañana Esto es grabado Por eso llovió Yo vi ayer, sí Maldita mi duda Fue fatal Y es lo que me hizo Extrañar Contigo tocando Al cielo Y recuerdo de eso Como nunca Me hace llorar 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 y llorar Al verte entrar A una vez ya salvo Pongo a llorar Oye, güey Lo hago para que desmoneticen Tu canal, güey Sí, güey Te aseguro que Ninguno al güey No voy a reconocer Esa pendejada Yo creo que hasta Me van a poner Más anuncios Este güey Ayuda a gente Sí, güey Que nos tomen Una foto Dale su micrófono Arturo Toma Arturo Tu micrófono No te dejes Oye, Arturo ¿Cuántos años tienes? 28 No sé O no O no O no 28 O no ¿Y tú? 39 A la vera Ah, sí Pero yo sí los represento Güey ¿Con quién vienes? Con ellos dos Ah, y Gaincito Ramiro Él es su Ramiro El Ramiro ¿Cuál es su Ramiro? Que te lo pegues bien Como si fuera El pito de tu amigo Como si fuera El pito de tu amigo Necesitamos que se hagan amigos Comida favorita Eh O que la verga Con ustedes Escamoles Dicen Lo que la madre tierra Nos da Dicen Lo que la madre tierra Nos entrega No te dejes No te dejes Amigo No te dejes Amigo Elites Dicen Es hija de su puta madre Eso no está pasando De verga Aprovechan que están A los curas Esos hijos Se sepultaron No comió favorita Tamales ¿Cuán chapulines pendejos? Son tamales Son tamales Eso Chingada A ver tú güey Comió Tamales 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 No te quieres ver mamón A ver ¿Qué lleva un tamal? Salsa verde Y carne de puerco Ah, sí Claro A ver Dime cinco sabores De tamales A ver si es cierto Verde De molde De pasita De dulce Pasita Ya vente la verga Güey Chinga tu madre Güey Sabor pasita Güey Sabor pasita Güey Eso Chócalos amigo Te salvó tu amigo Ah, ya contándose Los apodos El mojaqueño Mucho gusto Te dijo eso Ahora el mojaqueño Mucho gusto No, pero No, es que No, es que A ver La gente está sorprendida Porque la gente Mira, la gente Es peneja Es ignorante Te ven y piensan Que es como De una etnia Y seguramente Tienes ancestros Como apaches ¿No? Porque justo Justo salió En el diccionario Este ¿Cómo te apellidas? Avalancha ¿Madriguez? No, pues no Ah, pero Hernández Ah, Hernández Ahí sí ya se entiende Todo, güey Eres Hernández ¿Qué? ¿Estás amigo mío? Ah, vente a la verga Que se parecen más a mí Es como si tuviéramos Un hijo tú y yo, güey ¿Qué quieres más? Mi niño Te vamos a poner Ramiro No, el Arturo Elante es bien chido De este lado Me parezco de la forma ¿Cómo? De este lado Me parezco del color ¿Sí? Te pareces en los cachetes Y a mí en el Dijo algo como Bien espiritual, güey De este lado Me parezco de la forma De este lado De este lado El Gran Lobo Los bendices Gran Lobo Jefe Lobo Los bendices A ver ¿De quién eres más fan? ¿El tío Robo o el Cojo Feliz? Oye, güey ¿Por qué le haces eso, güey? A ver, güey ¿Por qué le haces eso, güey? ¿Papa? Sí Yo soy la mamá Es que es de los ambos Me gustan los dos Ya resista, güey Que resistes Dos en un día Somos cuatro, culerón No, porque ese güey Sea bien racista Ese güey está muy mayor Este sí está en sus veintas ¿Cómo nos gusta, güey? ¿Yo para qué? Beso apaches Beso apaches ¿Cómo es el beso? Era algo así, ¿no? Como jao o algo así No, pues no sé, güey Le das un beso y metes la flecha Este... ¿Qué signo eres? ¿Qué dijo Leo? ¿Leo? ¿Leo? Con la carnita adentro Ah, chinga ¿Y tú qué signo eres? Cáncer Agua que cae, dice Lobo blanco Soy lobo blanco, dice Soy agua que cae Soy llanura privilegiada Güey, a ver Y aparte de errarse Que no me chinguen en los programas Que me respeten, dice ¿Qué te gusta más? ¿La hora feliz, el patrocinado O el pur de patos? No, ¿para qué le haces eso, güey? ¿Quieres de verdad Que se sepa que pur de patos Es su favorito, güey? Ya se les quitó, mi querido Muchísimas gracias, Arturo Nos vemos pronto Que te vaya muy chido Gracias Espero Ya que hicimos amigos de este cabrón No vale la pena Mejor a este amigo de nosotros Que éramos dos desconocidos Sí, güey Bueno, tú Gracias por todo, amigo Que te vaya muy chido Gracias por insultar A mi cultura Con los tamales de pasita ¿Sabes? Por menos que eso Linchamos a un güey en Tenango, güey Quédate tantito, Arturo ¿Tú se quede tantito, Arturo? Sí, quédate Ya, que se vaya a la ver el otro pendejo No, no es cierto, güey Saludos, saludos Tú ganaste Es que esta gente Esta gente Ustedes solo quieren Mira, vamos a hacer algo A ver Vamos a hacer algo Te lo presto Te presto el poncho Nada más prestado Pero para que te tomemos Escuchen Para que te tomemos una foto De que te ves bien verga Así como si te vas a ver Como que eres el sabio de la montaña, güey O sea, si te ves Si se ve como que Ganáselo No Ya no tengo ponchos, güey No sean hijos de perra Este no sé ni dónde lo compré, güey Espero que Scabilla no esté escuchando esto Sí Que se puta franco conmigo así de que ¿Qué es esa mamada de que andan coreando poncho en tu programa? Cancelado Oye, este Bueno, pregúntale A lo mejor ni lo quisiera ¿Te gustaría también el poncho y el cojo? ¿Te lo pondrías al chile de huevos? O sea, de ir De ir así el trasemano ¿Para el siguiente concierto de Ram State te gustaría? Es que no traje nada para la lluvia ¿No traje nada? Ah, qué culero Lo usarías de lluvia Y no de ceremonia Y no de ceremonia Y no de ceremonia del pueblo, güey Este Vamos a hacer algo Me das tu número y te compro uno que te quede Porque yo creo que este no Es que son bien malas personas ustedes, güey Ya no hay que traer cosas lindas a este programa, güey Yo pensé que por eso habías traído los pantalones Va, te doy mis pantalones Sí Sí, te lo regalo Está más fácil ¿Qué talleres, Arturo? Como 40, ¿no? No, de tenis Ah, no, chica, tu madre No, no, no No, no, no De tenis no Tenis no No le van a quedar Ya, está más patón ese, güey ¿Qué talleres? Así sin decirlo Sí, sí Calcetines Va, te doy mis calcetines, güey Y no, también me gustan mucho mis calcetines Te doy mi pene Y no, también me gustan mucho mi pene ¿Qué talleres de culo? ¿Qué talleres de culo? No, ¿qué talleres de tenis? Porque el tío Robert anda bien merguita preguntando Nada más vamos a ver Vamos a ver a qué número calza más el Arturo No, está bien chiquito Sí, no, échale ¿Calsas como del 8, sí o no? No, ¿calsas del 7, verdad? Exactamente tu número No, yo soy 6, güey Soy 6, güey No, te los puedo vender, güey Pero, ¿quieres los jeans o no? Te regalo los jeans Creo que le quedan a mi amigo que está por allá Va, órale, va los jeans A huevo, los jeans De ahí, hijo, güey Eso, güey Déjame ver que no traiga yo las llaves del cuarto O así A ver, ahí está Sí, güey Ahí está Ya no es todo Ya falta un cachito nada más, güey Tú quisiste dejar Yo ya había mandado a la verga al Arturo también Y tú lo quisiste traer ¿Y ahora? Ahora que me ven calzones El perro Ahí está El cinturón no te lo doy porque está bien vergueado, güey El cinturón Ve, güey, mi cinturón El cinturón El cinturón Que no se pasa nada, güey Sí, güey Con todo y cartel, el pantalón, eh Vean cómo traigo mi cinturón Y quieren que le siga dando cosas a la gente Hijos de perra Qué culeros, güey Toma, güey Se lo das a tu amigo, güey Pero huélelo, güey Ahí viene Franco Ahí viene Franco Sí Prepárense porque el tío Robert Y el cojo feliz van a abandonar este escenario Para ir a buscar pantalones o algo digno de ropa Y en lo que eso pasa van a montar el set De La Logia Un aplauso, por favor Como las Como cuando están bailando bailarinas Así como Así como O bastoneras Y que ¡Sí, Vidal! ¡Sí, Vidal! ¡Sí, Vidal! ¡Sí, Vidal! Ay, se me marca mi Como No, no sé No sabía que lo podía hacer, güey Tengo poderes ahora que no tengo ropa, güey La ropa me extravaba para soltar mis poderes, güey Perdóname, Chucho Ya, perdón Después de ver el cojo, viene un poco tomado No vengo tomado, estoy encuerado, que es diferente, güey Este Ahorita viene esta roca, por favor, para nada ¡Venga, ahorita venimos! Gracias ¿Cómo está esta gente? Sí, sí Voy porque te encueras, te doy Perdón Ahí me distan ¿Me distan? No No Entonces, que suelten 30 segundos de yo chupándome los dedos ¡Uff! ¡Ven, sí! ¡Gico! 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 Ahí sí ¿Cómo está la gente del Marqueteatro? Amigo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Saca la droga ¿No? ¿No te vistas así entonces? Oigan Recuerden que el cojo va el 14 de octubre a Guadalajara Amigo, ¿cómo estás? Apenas si te vi Sonríe Después, el 11 y el 12, vamos a Costa Rica y Panamá Para que le pasen el dato a sus amigos Y el 29 a Morelia Pero estaré yo en su lugar ¡Un aplauso para mí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a empezar ahora sin la loquia Quiero que reciban aquí, primero que nada, a los loquiadores de esta noche Al loquiador invitado, Iván Mendoza ¡Aplausos! 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 ¡Maldito traidor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo voy a quitar una chicha? Bueno, ahora, vamos a presentar a los protagonistas, ¿no? De este pedo Al Cojo Feliz sin pantalones ¡Y al Tío López! ¡Aplausos! ¡Aplausos! No se aburran No trae nada Ponle el pruebo de mano Si de repente ven un chertito, si es que está meando del Cojo Ponle el pruebo de mano De aquí para abajo, ¿no? Pues bueno Hasta se levantó la mesa Bueno, ahora sí, vamos a empezar este reloj Y ya saben cómo ese pedo. Tengo que explicar algo O sea, ¿no? No, no, así como nada ¿Estás comiendo? Ahora es el momento Por qué no vino un lado Me hizo daño Te lo hizo Te lo hizo Te lo hizo Te puede revisar su mano Bueno, vamos Y vamos a empezar este pedo La primer comediante Sí, sí, no me dieron nada de indicación, ¿sí? La... Ni poquita, no me dieron muchas luces, sí. Bueno, ahora, ahora. Tienes licencia, sí, no vale, vea. Vamos a presentar a la primera enojeada de esta noche, que le ha parecido con un fuerte aplauso, a Noemí. Y a Dios va a ser... Buenas noches. Como amigo de Chaparrito, mi nombre es Noemí Cerna. No, Cerna. Antes de empezar a hablar el show, quiero dar gracias al universo por permitirme esta noche estar aquí con ustedes y que a mis 54 años de edad estoy haciendo algo que nunca que pensé que lo iba a lograr yo sola. Me miraban estos pinches shorts. Pido una disculpa si por ahí atrás me ven un poco hinchada, lo que pasa es que últimamente estoy reteniendo líquidos, vamos a decir las fechas, pero que no escucho la voz. Reteniendo papas, mamut, marucha, fresas, cocas. No, mames, traigo un box aquí adentro. ¿A qué bien cómo hablo? A continuación iremos a conocer las fechas del Cofre Félix. Estén pendientes porque los boletos están por agotarse. Y me voy a darme un chicharrón preparado. Y por distraída se me cayó un cuerito, luego otro cuerito, otro cuerito, otro cuerito. Y pues así se me fueron cayendo todos los cueros. Mi esposo es muy neurótico y controlador. Y siempre me está chingando. Ya despiértate, pinche gorda. Ya son las dos de la tarde, pinche huevona. Y me despierto bien encabronada. Y le digo, es la última vez que me despiertas para decirme a qué hora son. Y que le empiezo a aventar lo que tenía a la mano. Mi pollo rostizado, mis papas, mis pozole, mis quesadillas, mis tostadas. Y le digo, agradecele a Dios que estoy a dieta. Porque si no, te enterraba en comida, hijo de tu pinche madre. Para reconciliarnos, me llevo a comer a un restaurante de comida yucateca. Y el mesero muy amable le pregunta, ¿le gusta la cochinita pibil? Y voltea a verme y me dice, ¡achinga! ¿A poco te dicen pibil? Bueno, pues así como me ven de gorda, tengo mucho éxito con los hombres. Tengo seis hijos de diferentes padres. Pero quiero hacerles una aclaración, que no soy puta, soy fértil. Y mi abuelita Mari, ¡ay, hija! No chingues, pareces virgen de pastorela. Te montas en cada burro. También mi abuelita que no mamé, parió 25 hijos. Ya ven cómo lo fértil viene de familia. Me caga no encontrar ropa interior de mi talla. ¿A usted le pasa, amigo, también? Sí, ¿verdad? Y me pregunto, ¿por qué si ya existen las tiendas Victoria Secrets? ¿Por qué nadie ha inventado un Gian Antonia Secrets? Vean, ahí está el negocio. Eso es tener mentalidad de tiburón. Bueno, de ballena. Igual con este vestidito, mucha gente me confunde con Inel Conde. Pero con un chingo de zoom. Y también me han confundido con Belinda. Porque me gustan los nacos también. Gracias. Gracias, gracias. Vivo en la clásica vecindad que tiene su capilla en la entrada con la virgencita. ¿Sí la ubicaron? Y el día que fue el padre a bendecirla me dijo hija, este no es lugar para la madre de Dios. Y yo le respondí, no se preocupe, padre. En la vecindad también viven mujeres morenas, madres solteras. Y tampoco sabe quién es el padre de sus criaturas. Tengo algo que decirles. Y que para mí es muy penoso como madre. Tengo un hijo que es adicto al tetrahidrocannabidol. Y para una madre como yo no es fácil decirlo. A ver, dígalo usted. Tetrahidrocannabidol. Bueno, para los que no entendieron, mi hijo es marihuana. Ayer me pidió 100 pesos para comprarse su churro y me dice mamá, préstame para mi gallo. Yo lo veo tan mal a mi hijo y le digo hijo, ¿ya intentaste acercarte a Jesús? Me dijo, no mamá, es que el chui me la vende más cara. Gracias, gracias. El 10 de mayo me pregunta mi hijo mamá, ¿qué quieres que te regale el Día de las Madres? Y yo le dije, ay hijo, lo único que yo quiero es verte bien. Y me regaló unos lentes con un chivo de aumento el hijo de su pinche madre. Gracias. Ayer me encontré a una amiga que venía del mercado y venía regañando a su hija porque la encontró teniendo relaciones sexuales con el Kevin. y le dije, pues déjala, ella ya es mayor de edad y ya sabe lo que hace. Y me dice, sí, pero el Kevin es mi perro. Gracias, gracias. Mi esposo es muy flojo y nunca tiene ganas de hacer nada. Pero qué tal tiene ganas de hacer el amor. Anoche llegó bien caliente y que me empieza a decir pss, 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 pibil. Dime quién es mi fértil. Ven, súbete, rómpeme la camisa. Que me le subo y que le rompo las costillas. Gracias. Espero que les haya gustado. Eso es todo de mi parte. Mi nombre es Noemí Serna y los dejo con el siguiente. Un aplauso para Noemí Serna. Por favor, toma asiento en lo que deliberamos. Qué chistes son los que te van a leer. Oye, Noemí, ¿de qué ciudad eres? ¿De aquí? ¿De Ciudad de México? No digas toda la dirección porque aquí hay dos, tres enfermos que te quieren saber. Mejor no digas completo. Oye, ¿y cómo sigue tu marido? Terapia intensiva. Diles que no soy tu hijo porque dijiste hijo marihuana y luego lo vaya a chaparro. Yo pensé que por lo peludo. Es bola de THC con pelos. Ah, si te creas. Oye, este, qué bonitos collares. Gracias, gracias. Son para el mal de ojo. ¿Para el mal de ojo? De abajo. El ojo de pescado decía, ah, te creas. Sí, oye, qué agradable. Invítame a comer a tu casa. ¿Qué tal el pozole? ¿Me sale bien el pozole? Ay, a mí me sale re bien comer pozole, fíjate. Nomás un plato con dos me cago encima. Una vez dos platos me comí cuatro horas en el baño. Jalando en granata. ¿Andabas en Granado? No, en mi casa, en mi casa. Ah, Granado en mi casa. ¡Pon atención, güey! Es como... Ahí estaba. Este... ¿Y cómo está tu hijo el marihuana? Más pendejo. ¡No! ¿Y le puedes decir que saque? Para estar pendejos parejo. Él y yo. Ay, a ver si me alcanza. No, yo... Ya le gané, tío. Llevo un rato. ¿Cuánto lleva él fumando? Yo llevo más, seguro. 15 años. ¿15 años fumando marihuana? Sí, sí. No, si está pendejo él, sí. Sí, 15 años. ¿Cuántos años tiene? 16, no manches. 33. 33. ¿33? O sea, fuma desde los 18. Sí. Aquí varios güeyes así. Ságate el celular porque no le creas este culero. Pues cursa en la primaria. Ya. ¿Cómo está, gente de... Los lojeadores? Ya casi, ya. ¿Bien? ¿Todo bien? Eh, qué bueno, oigan. ¿Y la familia? ¿Todo bien? ¿De ustedes quién es el pendejo que fuma marihuana? Iván. Ah, pues sí. No, a ver. Iván parece. ¿Eh? Parece que vende. Parece que viene así en su pinche camioneta, en su pinche bicicleta Vimex. Camioneta Vimex que pendeja. Estas ya no fabrican, ¿verdad? Y yo todo pendejo. Este, mi querida Noemí Serna, se me olvidó tu apellido. ¿Y te ves que me dijiste ahí luego saliendo? Sí, Serna. Que no se te olvide, pendejo. Y yo, sí. Claudia te iba a decir, fíjate, yo. Los que fumamos marihuana estamos pendejos. Sí, 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 sí. Me consta, sí. Ahí hay varios. Ahí hay varios, mira. Por ejemplo, ese chavo de ahí conoce al menos dos. Ah, que pensaste que te iba a decir a ti que no soy culero, güey. Oye, y... alguna cosa que te guste. Los niños de 20 años. ¿Tienes algo que ver con el tío? No, no. Es el mejor colágeno. Claro. No, pues te hace falta chingarte un par, ¿no? Sí, no. Mira, Iván tiene, ¿qué? 21. 21, ¿no me dijiste hace rato? Sí. Cuando te cogió. Pero centímetros. Ah, te creas. No sabemos realmente. ¿Cuánto es esto? Ah, pues eso es lo que... Ya tienen los chistes. Ay, qué bueno. Ay, gracias, Diosito. Pues ya, por favor, denle un fuerte aplauso a quien va a pasar a leer los chistes para Noemí. Que... A ver, chavos, no produzcan, valedores. Cuando tengan su programa, ustedes deciden quién pasa. Va a pasar Iván, pero no porque ustedes habían dicho. ¡Un fuerte abrazo para Iván Mendoza! Ay, pero yo soy bien pendejo para leer. ¿Dejo esto? Luego como niño de sexto, no más. A ver. Ahí va, ¿eh? No me digan así porque chillo y me voy. ¡Auch! Atentamente el sillón. Noemí parece madrota de Congar Acapulqueño. El cojo ya quisiera unas rodillas tan resistentes como las tuyas. ¡Auch! 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 ¡Pinches culeros! ¿Quién dejó a Mimi tres horas en el agua? Oigan, la neta, ¿qué joven y delgada se ve Noemí? ¿O no? ¡Noemí es como si el tío fuera drag queen! ¡Noemí! ¡Noemí! ¡Ya lo entiendo! ¡Se le pasaron de relleno las medias! ¡Ay, güey! ¡Que отвado raya! ¡Ay, güey! Espérate media risa... ¡Noemí tiene cara de que en supuesto las quesadillas estarán saborosas! Tráiganme a Lalo Villar Dice Iván Mendoza que sí se arma ¿Qué? No eres la doble de Belinda, eres como su quíntuple A Noemí le dicen AMLO porque hace mucho para mantener el peso No había visto tantos puntos blancos desde que el cojo se quitó los pantalones Pero ya hasta aquí va a acabar porque a Noemí no la podemos rostear tanto porque empieza a oler rico Un fuerte aplauso para Iván Mendoza Y nuevamente para Noemí Oye, vámonos en chinga con el siguiente rosteado de esta noche ¿Están preparados o no? ¡Sí! Vamos a recibir con un fuerte aplauso desde Querétaro Él es Esaú Sayas ¿Qué tal? ¿Cómo están? El pasado 19 de septiembre me quedó claro que la Ciudad de México es la verga ¿Sí o no, señor? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quería huevo? ¿No? De tanto que la sacuden Yo no sé qué pasó con... Me da mucho gusto regresar a la Ciudad de México Y miedo al mismo tiempo, la neta Casi no vengo Cada que vengo me pasa algo culero, amigos Cada que vengo me pasa algo culero La primera vez que viene, imagínense Pues vine por un aborto Pero pues sí, alcancé a nacer No fue pedo mío Entonces este... Exactamente, güey Me aferré ahí a mi mamá, ¿no? Bien duro, güey De hecho, de estar bien culero, ¿no? Que imagínense que estén a punto de nacer, güey Estés a punto de nacer Y que seas hijo de un boxeador Y te reciban con un gancho, güey Sí está... Sí está culero, ¿no? Ya basta de humor culero, amigos Basta de humor... Pues negro Hace poco se murió mi tío Sí, se murió mi tío Empezando el COVID, justamente Para que entiendan Mi tío se murió Empezando la pandemia Fue como en la pandemia Como llevar a un niño a la playa Porque se lo llevó la primera ola Entonces este... Sí, la neta Estuvo... Veo gente que no se ríe, güey Que está así como Ah, cabrón, no Como que no entendió, güey Pero que mañana Estaba bañándose en su casa Decir Ah, no mames Sí, estaba bueno Sí El del temblor Estaba bueno Este... No, ya La neta Me da mucho gusto Que pues ya Yo cumplí 33 años, güey Un grito aquí Los que tienen Entre 30 y 40 años Por favor Eso Que es casi todo Sí Está bien culero Que ya te empiezan a pasar Cosas que no sabías Que te pasaban Por ejemplo Yo no sabía Por ejemplo Que no era necesario Masturbarse Para quedarse dormido, güey Yo... Yo sí, güey Se los juro Por esta, miren Que me tiemblan Se los juro que sí Que... A veces llegas Con tanta energía A tu casa Que seas una chaquetita O dos O no La neta, güey Hay un chingo De cosas que te empiezan A pasar, güey Presumes cosas Bien pendejas Ya después de los 30 Pendejadas Que te suceden, güey Ya presumes cosas como Mira, güey Me está temblando un ojo, güey Mira, dices Otro pendejo Que está más jodido Que tú Y te hace Es que no traje mis lentes, güey No te alcanzo No sé por qué Puta madre, güey Pero Si te empiezan a pasar Cosas bien culeras, güey Te despiertas antes Que tu despertador Y te emputas, güey Dices, no mames Me faltan 20 minutos Chinga tu madre El insomnio, güey Esa es otra cosa Que ya no puedo, güey Es de la verga Hay veces que Mis sueños húmedos Son dormir 8 horas Se los juro por Dios Porque Llegas tan puteado A tu casa, güey Pero estás decidido Y dices Hoy duermo mis 8 horas Chinguen a su madre Dice todos Avisas en tu casa Quien me desprete Chingue a su madre Mamá No me estés chingando Te metes a tu cuarto, güey Te acuestas Ya estás valiendo verga, güey En tu puto celular ¿No? Ahí Viendo como dos africanos Construyen una alberca En medio de la selva ¿No? Se han visto, güey ¿No? Es de culero, güey Gracias Que si estás Que si estás con tu vieja Le dices Ya viste a sus cabrones No mames ¿Cómo le hacen, güey? Es de la verga, güey Ya después También, güey Después de los 30 Yo no sé por qué, güey Pero Ya te empieza a gustar El chisme, güey Sí, güey ¿No? O sea, si tienen entre 20 y 30, güey Preocúpense un chingo Y le están pasando estas cosas, güey Ya no puede pasar nada Porque luego le dices ¿Quién fue? ¿Qué pedo? ¿Quién? ¿De qué? Hace poco me pasó Vi pelearse dos señoras, güey Pero de estas culeras, güey Que no se callan nada, ¿sabes? Que todos Se tiran mierda Y se contestan todo, güey ¿No? Al mismo tiempo Como batalla de freestyle, ¿no? Pero en señora, güey Estaba una señora Barriendo su banqueta Así, güey Y le tiró la basura A la otra vieja En su banqueta Lo que no vio Esta vieja estúpida ¿No? Es que Las señoras después de los 60 No sé por qué Pero se sientan así Afuera de sus casas, güey A ver A ver coches O no sé qué putras Y vio que le echó la basura, güey Y dijo Ah, pinche vieja Llenó una cubeta con agua, güey Y agarró la pinche Y le regresó la basura de putazo, güey ¡Shuaz, güey! Y ahí empezó la puta batalla, güey Le dijo Pinche vieja Huele a meados todo el día aquí Dice Con el pinche calorón, güey Dice, güey Y ni perro tiene No sé por qué putas Huele a meados Dice La otra señora Sí se emputó, güey Y le dijo Pinche vieja, güey Y le dijo Huevona, le dijo Por eso está todo el día ahí Sentada, güey Por eso sus hijos Le salieron marihuanos Y drogaditos, güey En eso, güey Noemí se paró, güey No, así, dijo No, no se paró No, no, no es cierto No, no es cierto No, en eso, güey Se emputó la señora, güey Y le dijo Sí, dice Mis hijos me salieron drogadictos Pero al menos son de un solo papá, ¿no? Le dijo, güey No, no te pases de verga, güey En ese momento, güey La otra señora se emputó más, güey Dijo Pinche vieja, le dijo Huanga, le dijo Y disculpen Pero que te digan Huanga sí está bien culero, güey Sobre todo porque la señora Le hacía así Y sí se le hacía una madre Aquí abajo Bien culero, güey Y eso hizo sacar el fatality De la señora, güey Se finí Terminó la pelea En ese momento Le dijo Pinche vieja, le dijo A usted lo que le falta Es un pinche cogidón Así Y yo estaba cerca, güey Hasta la vagina de la señora Dijo Sí, la verdad Sí me falta un cogidón Y en ese momento Pinche silencio incómodo Dije No, tengo que parar Esta mamada, güey Así se está pasando de verga, güey Y me acerqué Y le dije Mamá, sí te pasaste de verga Con la señora Le dije No te pases de verga La neta Sí estuvo Culero, amigos Casi no vengo De verdad Casi no vengo De la Ciudad de México Estas de las veces Que vine por acá, güey Tuvimos que dar un show temprano Ahí por Por Tacubaya Y sí, güey Sí, siempre hay uno que grita Y Te aseguro que ese güey Camina así Yo no sé por qué Echelados Pero en Tacubaya Para donde quiera que voltees Todos caminan así, güey Y yo de provincia, güey Yo así, güey Dije No mames, estos güey Son como osos Si no los ves No te chingan Así, güey Maldita suerte, güey A los Cinco, diez pasos míos Algo brilloso en el piso Me acerco Y una moneda Dije Ay, güey Me agaché Y ustedes han de estar pensando Pinche morro, pendejo ¿Cómo te agachas Con esa gente ahí, güey? ¿Seguro te agachaste? ¿No? Así No, no, amigos Es más, hubiera yo preferido Esa mamada, güey Cuando me agaché Estaba pegada Con resistol Esa mamada, güey Así Grupitos de gente culera Como ahorita, güey Réndose Un güey hasta sacó su celular Me estaba ganando Y yo ahí abajo Dije Hijos de toda su puta Ya no se puede confiar en nadie Dije ¿Cómo le hago Para no verme tan pendejo? Dije Ya sé Me voy a borchar Mis agujetas Pero traía guaraches Yo ese día Entonces me inqué Literal hacía Lo que me da Me inqué, güey Y ya me fui de rodillas A la basílica, güey Pues ya Qué mamada Ya no puedes hacer Nada Muchas gracias A un salas Síguelo pasando Muchillón En Pur de Patos Que sea el aplauso Para Saúl Mírate Para no estarle ahí De Ay, ten Oye Este Dime Amigo Este Al Chile No se me ocurrió Nada, güey Estás marihuana otra vez Chaparro Al Chile O sea No es porque estés marihuana Es porque Que les valga verga Me pagan bien poquito, güey No me voy a comprometer Cuando ya me paguen decentemente Ya vengo sobrio ¿A poco pagan? Dice Iván, güey No, pedejo Por eso Empédate, güey Para que chiquen a su madre Este Esaú Dime, amigo ¿Tú si vienes sobrio O por qué tanto a mamonería? No, sí vengo sobrio Bueno, ya se me bajó ¿Ya se te bajó? Sí, ya Ya en la tarde Si nos pasamos de verga Un poquito ¿Qué te metiste? Eh, no Chela Pura chela Pura chela ¿Por dónde? Ah, te creas Ya sé que por el culo No, te creas Ya sé que Por la boca Este Sigue siendo bien alcohólico Desde siempre Ya no Ya le bajé Tengo que cuidar mis riñones ¿Tienes que cuidar tus riñones? Sí Sí, porque No más tenemos ¿Cuántos? Cuatro, ¿no? ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? ¿Cuántos riñones tiene uno? ¿Seis? Igual hay que cuidarlos Ocho corazones Como el pulpo A la verga Así ya Es que yo siento así Dicen riñones Digo, ay, es como Varios Digo, uno, dos ¿Cuántos riñones son? A lo mejor ¿Cuántos me habrá acabado yo Que te gusta? ¿Unos siete? ¿Ya? De los once a los doce Nada más Bebo bien seguido Viviendo en Ixtapalapa No lo dudo No mames, güey ¿Crees que era agua limpia? No, padre No, pues ni papás O sea Son cosas que uno no vive Entonces dice Riñones ¿Cuántos? Ninguno Ya a estas alturas Así uno, así, chiquito Y así yo, chiquito Sí No importa que se caiga No es mi programa Entonces Si de repente es así De, ay, hubo un columpio Me vale ¿Cuántos dijimos que me pagaban? Yo no ¡Una mierda! Tres micheladas Sí, no Esta gente vino de a gratis O sea Entonces es como ¿Y al güey que le cobraron 500? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Ah, sí les cobraron dinero? No mames No, pues felicidades Qué bueno que Qué bueno que vinieron a ver Esta mierda de conducción Del Chaparro Sarasa Por 200 pesos ¿Cuál 200? Venga, chaparro No mames Son como Seis caguamas, güey ¿Una quincena? No mames, güey Y renuncia a ese call center Bueno Bueno Yo no sabía que les cobraban tanto Y honestamente Voy a pedir un aumento de sueldo Pues es lo que estoy Tratando de decir Está lleno Que me paguen de 0 a 100 pesos Ya es Ya es algo Es algo Para la leche de la niña Para la leche Para que ya no tome de la conazupo Porque es radioactiva Ya vieron lo que le pasó al cojo Este ¿Cómo van? ¿Cómo van, chicos? Ya Yo me estoy hundiendo aquí Cada vez más Sí Sí Ni se nota Venga Bueno, soy el mejor conductor Pero ustedes tampoco son El mejor público Entonces Estamos a la parte Ahora sí ¿Qué va a leer? Un aplauso para el tío Robert ¡Venga! Gracias, Chaparrito ¿O no? No mames ¿Cuántos apaches van a salir? Güey, si tienes insomnio Empieza a hacer tu show Quien me despierte Que chingue a su madre Atentamente el público Qué bueno que ya se pintó el pelo La kikis Qué número de hijo de Noemí es este El chaparro conduce peor que Pablo Lyle Al chile Arturo sí te parece a Maui Esaú es más corriente Que el corte de pelo de Iván Nah, tanto, ¿no? Ya hay que decirle a Noemí Que no invite a sus chichifos Esaú está más equis Que el que se subió con Maui Esaú es blanco Porque está a la sombra de Sandro No mames No engañan a nadie Esaú es Noemí sin botarga Aplausos para Esaú Aplausos para Esaú que el chaparro se ponga a conducir y deje de hacer su show dice Noemí que no se arma Esaúi parece el güey de la auditoría que se quiere hacer el buen pedo Es que ni se entiende estaría de huevos que Noemí aplastara a Esaúi Es cierto que a tu mamá lo que menos le hace falta es un cogidón Anónimo please Anónimo please Bueno esos fueron aparte de los chistes del chaparrito Que Dios te bendiga Maldita, bandita, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido esta noche Sabemos que fue una noche difícil porque llovió Sobre todo fue difícil para Noemí Para el cojo, me duelen las rodillas cuando llueve Para el cojo Y a Noemí que ya dijeron Ah no mames, si está lloviendo fuerte Miren ya, te está saliendo la fauna Yo puedo hacer chistes porque también soy gordo ¿Cómo ven? Y bueno, tenemos esta pichisección hermosa que parece que ya no la quieren quitar en varias partes del mundo Sobre todo en Suecia que hay mucho suicidio Es la tómbola De la muerte Y es la persona que posiblemente pueda perder su vida esta semana Híjole, tú vas a decir primero el nombre y luego el apellido No, 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 no lo digas, no lo digas Porque es una buena sorpresa Si quieres tú lo dices, pero es una buena sorpresa Di el nombre, di el nombre Oscar, Oscar es el nombre y el apellido Nieto Oscar Nieto Ha sido año fuerte para la familia Oscar Nieto Peña, Peña Nieto Oscar Nieto Pues cuídate porque puede ser que ya no puedas ver Pur de Patos 11 Muchísimas, muchísimas gracias Les recordamos bandita que el próximo Pur de Patos el 11 es este 12 de octubre Y después la siguiente semana va a ser 18, martes 18 y miércoles 19 de octubre Y con eso se acaban los octubre Muchísimas, muchísimas gracias banda por haber venido Se les quiere mucho, muchísimas gracias Nos vemos Cuídense Gracias Buenas noches Bye Oigan rápido, esto es extracurricular El próximo domingo 30 de octubre en el Indie Rocks Tú este Erwin Indie Rocks Miren, los quiero invitar a una cosa que va a ser alternativa, una cosa que no existe Es mi cumpleaños el 30 de octubre y quiero hacer un concepto nuevo que no existe Se llama concierto de karaoke Entonces, van a ir a ver un pendejo a cantar pues canciones, 10 canciones les voy a interpretar Si voy a llorar al final, pues sí Entonces, si quieren ir, si quieren ir, ahí pregúntenle a Erwin cómo va a estar el pedo Pero sí, 30 de octubre es un toquín, es un desmadre Entonces ahí si quieren caerle, nos vemos allá Muchas gracias, buenas noches Gracias